Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar el banco N veintiséis y os voy a enseñar a cómo utilizar la aplicación desde nuestro dispositivo móvil para poder utilizar este banco de la manera más fácil, eficiente y útil posible y optimizar su funcionamiento allá donde estemos. Os voy a enseñar los funcionamientos básicos que tenemos que tener en cuenta. Antes de comenzar, te recuerdo que hice un video tutorial enseñándote a crear una cuenta paso por paso. Recordamos que el banco N veintiséis se caracteriza por ser un banco que no tiene comisiones cuando hagamos transferencias nacionales o internacionales, que muchos bancos, en este caso, nos da problemas. Yo, como soy español, tengo problemas, por ejemplo, para realizar transferencias a Gran Bretaña, a UK, o a Estados Unidos, a los USA, así que yo utilizo este banco para hacer este tipo de transferencias y yo os lo recomiendo al cien por cien. Por eso, mírate el video que te dejo en las tarjetas en el que te enseño a crearte una cuenta dentro del banco N veintiséis y utiliza el código de referidos que te dejo en el primer comentario de este video para que cuando te abras una cuenta puedas ganar cinco euros totalmente gratis. Así que yo te los recomiendo al cien por cien. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche que comenzamos. Bien, tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, vamos a tener en cuenta que estamos trabajando desde el iPhone, pero este tutorial sirve para tanto iPhone como para Android, porque la aplicación que vamos a trabajar, que en este caso es la del banco N veintiséis, es exactamente igual para ambos sistemas operativos. Bien, en este caso, encontramos la aplicación dentro de la parte de finanzas, porque yo la suelo agrupar, y aquí tenemos la aplicación de N veintiséis, así que vamos a acceder a ella. Si no te la has descargado, pues te la descargas muy fácilmente. Y una vez hemos entrado, esto es lo que vemos por defecto. Aquí nosotros vamos a ver un menú inferior donde vemos inicio, espacios, explorar, y tarjetas. Acordaos que yo me abrí una cuenta dentro del banco N veintiséis gratuitamente, utilizando la cuenta estándar, la cuenta básica, que no lleva ningún pago al mes, ¿vale? Esta cuenta es totalmente gratuita. Es cierto que encontramos otro tipo de cuentas que ya veremos a continuación. Para empezar a explicar un poquito la aplicación y cómo funciona, vamos a tener que darnos cuenta primero de que encontramos dos menús principales, uno abajo, donde encontramos inicio, espacios, explorar, y tarjetas, y arriba encontramos otro menú con cuatro opciones, uno para ver nuestro perfil, preguntas, luego encontramos otro para ver las estadísticas, los próximos pagos, los extractos, y luego encontramos otro para buscar transacciones dentro de la aplicación. En este caso, vamos a empezar con el menú de arriba, ya que vamos a ir bastante más rápido, que el menú de abajo nos va a llevar un poquito más de tiempo y de explicación. Por eso, vamos a empezar con el de arriba, empezamos por nuestro perfil, y aquí nosotros encontraremos, obviamente, censurada, la cuenta, nuestro Iván, nuestro BIC, encontraremos también un código QR para recibir transacciones inmediatas, así que, haciendo clic, me ha pedido verificar mi cara, bueno, porque yo lo tengo configurado así, en el teléfono móvil, y te dice, tu visibilidad tiene que estar activada para que la gente que tenga N26 pueda enviarte dinero al instante, puede añadirte a sus contactos con el código QR de teléfono o tu email, ¿vale? En este caso, vamos a activarla para que puedan realizar transferencias inmediatamente. Esto viene siendo similar a un aquí en España, un concepto muy común para realizar transferencias de un móvil a otro, estando asociado a una cuenta bancaria, ¿vale? Es muy fácil y muy simple de entender, vamos a darle activar visibilidad, y en este mismo momento, ya tengo un código QR, obviamente, censurado también, porque no quiero que me hagáis ninguna transferencia, para que las personas puedan hacerme una transferencia, elegir la cantidad, registrar el código QR, y ya está, es muy útil este sistema, así que venga, vamos a volver, y aquí abajo, la parte de gestionar, nos dice, sácale partido a tu cuenta, pásate a premium, también nos da la opción de invitar amigos, aquí nos da la opción de invitar amigos, dándoles cinco euros si abren una cuenta, de hecho, os he dejado el link en el primer comentario para que os la abráis, si no la tenéis abierta, y ganéis cinco euros con el código que yo os dejo aquí, y ya está, ¿vale? Aquí en configuraciones podemos encontrar la información personal, la aplicación, y la seguridad, aquí encontraremos la configuración personal, veremos nuestro nombre, nuestra localización, configuración de la aplicación, la seguridad, etcétera, aquí podemos elegir el idioma, activar el modo sensor de proximidad, canjear códigos promocionales, comunicaciones de marketing, valorar licencias, etcétera, aquí podremos también, de hecho, eh, salir, cerrar sesión, y abrir sesión con otra cuenta totalmente nueva, así que vamos a volver atrás, y finalmente, bueno, pues aquí, como veis, podemos cambiar también el PIN de confirmación, la contraseña, etcétera, ¿vale? Esto es básicamente lo que nos deja hacer la cuenta de N veintiséis en la parte de perfil. También nos dice abajo la parte de hacer un cambio de banco, un cambio de banco de un antiguo, como puede ser el Santander, o otra cosa, otra cuenta totalmente diferente que tengamos en un banco con dinero, pues aquí nos da la opción de hacerlo, ¿vale? Dice, nosotros nos encargamos de cambiar tus domicilizaciones y pagos a cuentas N veintiséis, aquí nos pone el salario, nos pone las facturas, esto es un ejemplo, ¿vale? Aquí podremos ver cómo funciona, si hacemos clic en cómo funciona, pero como no es el caso, yo voy a utilizar N veintiséis para realizar transacciones internacionales totalmente gratis, no voy a cambiarme de banco, voy a mantener mi banco nacional, pero es cierto que para cuando vaya a hacer transacciones internacionales, primero voy a pasar el banco en veintiséis como un intermediario para poder realizar transferencias gratuitamente. Bien, visto la parte de perfil, en la parte de preguntas, podremos acceder a la ayuda, podremos ver las diferentes ayudas en función de los diferentes apartados, podremos ver un chat, podremos chatear con un robot, que luego puede ser una persona totalmente física, podremos también ver los pagos, transferencias, etcétera, los tipos de cuentas y suscripciones, y de hecho, mira, he abierto el chat, y me viene muy bien porque abajo se me ha quedado también abierto el menú del chat, dice, por favor, veríficate para poder acceder a la información privada durante el chat, necesitamos verificar con tu dispositivo vinculado. Bueno, esto va en relación a tu DNI, tu código, etcétera, esto es para para certificar que eres tú el que está hablando y no otra persona. Venga, voy a cerrar, y ya estaría bien. Aquí hemos visto la parte de nuestro perfil, hemos visto la parte de ayuda, ahora, si le hacemos clic aquí, podremos ver la parte de estadísticas, próximos pagos, y extractos, que lo vamos a ver abajo, ¿vale? Pero bueno, es importante saberlo también, y de aquí en la lupa, podremos ver todas las transacciones, yo todavía no he realizado ninguna transacción, estoy partiendo de cero, de hecho, me abrí esta cuenta ayer para hacer el tutorial, así que estoy partiendo de cero, explicándoos cómo funciona. Aquí también nos pone el saldo actual, podremos dejarlo visible o invisible, pues, bueno, en función de la privacidad que uno quiera, pues, puede ponerlo o no puede ponerlo, en fin, yo me da igual porque tengo cero euros, y aquí abajo, nuestra la opción de recibir dinero, enviar dinero, próximos pagos, y estadísticas, que es lo que os comentaba antes. Evidentemente, aquí nosotros podemos solicitar dinero, si le damos a recibir dinero, nos da la opción de transferencia bancaria, tarjeta de débito, crédito, Apple Pay, solicitar dinero, cash, o solicitar dinero con el código QR. Tenemos un montón de opciones para poder recibir dinero, bien por transferencia bancaria, tarjeta de débito, crédito, etcétera. Aquí podremos solicitarlo, ¿vale? Y luego, la otra opción es la de enviar dinero, y podremos realizar también diferentes tipos de envíos, un que es enviar dinero a instante a gente que también tenga una cuenta N veintiséis, una transferencia bancaria, obviamente, totalmente gratis, que es el beneficio de esto, te dice, transferencia en moneda extranjera, que también es totalmente gratis, o escanear código QR. Por cierto, aparece también la opción de donar a Women for Women International, que bueno, es una asociación a favor de la mujer, y bueno, me parece que la verdad que está muy bien. Luego, también te dice, acción requerida, emitiremos tu tarjeta, en cuanto haya al menos diez euros en tu cuenta, luego podrás destinar este dinero a lo que tú quieras. Si nosotros le damos a agregar dinero, nos va a dar la opción de realizar métodos de pago para transferir fondos a la cuenta N veintiséis. Y esto es muy importante, lo que os voy a decir ahora, esto probablemente es de lo más importante del tutorial que os estoy dando. Primero, es que nosotros podremos realizar transferencias instantáneas, o podremos realizar otro tipo de transferencias, como por ejemplo, la transferencia bancaria, la cash veintiséis, etcétera. La primera transferencia que vayamos a hacer con tarjeta de crédito o de débito es gratis, es decir, la sume N veintiséis. Esto lo hace para que nosotros depositemos nuestro dinero la primera vez y aprovechemos a depositar la mayor cantidad posible si queremos. Así que en este caso, yo le voy a dar la tarjeta de débito o de crédito y nos dice, primer ingreso es gratis, leer más. Podremos añadir la cantidad que nosotros queramos. Yo tenía cincuenta euros porque me parece una cantidad bastante asequible, por lo menos, para tener esos diez euros mínimos, poder tener una tarjeta en nuestro teléfono móvil y pagar con ella. Luego veremos que podremos solicitar una tarjeta de crédito por diez euros. Voy a darle a continuar para transferir fondos a mi cuenta y aquí te dice cuál es el nombre de la tarjeta y el número de la tarjeta, evidentemente, vamos a pasar al paso siguiente, una vez lo haya completado por temas de privacidad, una vez hemos realizado el pago, nos pone autentificación completada, porque sigue unos procesos para autentificar que eres tú el que está pagando, vamos a cerrar la ventana, y dice, tu dinero está en camino, la cantidad estará disponible en tu cuenta, inmediatamente, ya tenemos los cincuenta euros que hemos depositado, y ya podremos acceder a la tarjeta física, nos lo dice aquí, pide tu tarjeta física para retirar en cajeros y pagar en tiendas donde no acepten contactless. Así que vamos a pedir la tarjeta física, que creo que es algo importante para poder pagar con ella, siempre que queramos, vamos a darle a pedir tarjeta física, y nos dice, elige tu tarjeta, aquí nosotros podremos elegir nuestra tarjeta en función del servicio que hayamos elegido al crearnos la cuenta, porque recordamos que podemos elegir una tarjeta metálica o una tarjeta negra, etcétera, yo he elegido la tarjeta transparente, ya que es la tarjeta para la cuenta gratuita, así que vamos a darle a seleccionar, y dice, la dirección de envío, cuánto cuesta de normal, y express, bueno, nos pone entre ellas laborales, si es entrega normal, es en dos semanas, ¿vale? Obviamente, mi dirección aparece censurada, pero bueno, es importante saber que la entrega normal son diez euros, prevista en dos semanas, vamos a darle a continuar, dice, comprueba tu pedido, mastercard, transparente, tarjeta más envío normal, diez euros, dirección de entrega, al aceptar, acepto los términos y condiciones de tarjeta, vamos a darle a confirmar y pagar, y dice, has pedido una tarjeta, te la enviaremos enseguida, puedes ver las actualizaciones sobre el envío de la pantalla, el inicio de tu app, ya está, aquí ya hemos pedido la tarjeta física, y bueno, ya está tramitado lo que viene siendo el cambio, ¿vale? Luego, si continuamos yendo hacia abajo, nos pone N veintiséis, dieciséis de marzo, hemos ingresado cincuenta euros, y te dices, damos la bienvenida a Rafael Ruiz, aquí puedes ver cualquier actividad en tu cuenta en tiempo real. De hecho, mira, nos salen muchos confetis, si hacemos clic sobre, te damos la bienvenida, o sea, muy chulo, la verdad. Habéis visto que me ha salido una notificación arriba, no sé si os habéis fijado, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a ver la notificación. Nos pone, acaba de solicitar tu tarjeta N veintiséis, se enviará pronto para más información, consulta tu app N veintiséis. Bueno, aquí nos lo pone, tu tarjeta llegará antes de seis de abril de dos mil veintiuno. Pronto te la enviaremos. Aquí pone que está pedida, todavía no está enviada y no está entregada. Aquí nosotros podremos ver las diferentes opciones que nos pone en el menú de notificaciones, pagar con tu móvil, añade la tarjeta para pagar con el móvil, incluso antes de recibir la tarjeta, evidentemente, lo vamos a hacer. Venga, vamos a irnos a la parte de tarjetas, que es donde encontramos la tarjeta, que es la transparente en camino, y aquí encontramos la tarjeta virtual, que nos pone que está activa, y esta es la que sí que podremos añadir al Apple Wallet, ¿vale? Al Apple Wallet o al Android, si tenéis el Android, ¿vale? Vamos a darle directamente a añadir a Apple Wallet, aquí aparece el nombre, el número de tarjeta, que evidentemente, también es privado, vamos a darle a siguiente, y dice, añadiendo tarjeta, contactando con la entidad de la tarjeta, y dice, términos y condiciones, aquí nos pone el presente documento, establece los términos y condiciones, cómo agregar tu tarjeta en veintiséis, tus condiciones de veintiséis no cambian, en veintiséis no es la entidad responsable del monedero, emisión instantánea, como deberás dar de baja tu tarjeta en veintiséis en el monedero, en fin, bueno, esto hay que echarle un vistazo, así que vamos a leerlo un poquito por encima, y ahora volvemos. Bien, tíres, pues, una vez lo hemos leído, vamos a darle a acepto, y ya estaría nuestra tarjeta, una vez acabe este proceso, en nuestro Apple Pay, para que nosotros podamos pagar, siempre que queramos, dentro de nuestro teléfono móvil, en este caso, el Apple, pero el proceso es muy parecido, en caso de Android. Nos dice, establecer tarjeta como tarjeta de emisión en Wallet, vamos a darle que ahora no, así que bueno, ya tenemos nuestra tarjeta en el Apple Pay, nos ha salido la notificación, y ya estaría, ¿vale? Aquí ya nos aparecería. También tenemos la opción de información de la tarjeta, bloquear tarjeta, configuración de la tarjeta, y podremos configurarlo, ¿vale? Podemos configurar si realizar pagos online con la tarjeta, etcétera. Es cierto que es muy completa esta aplicación, porque nosotros aquí podremos exprimir al máximo lo que es la las tarjetas de de este banco, y podremos decidir si las activamos, desactivamos, ver la información, o bloquearlas, ¿vale? Es muy simple. Aquí abajo también nos dice que tenemos retiradas gratuitas en moneda extra, pero obviamente, en este caso, es una cantidad de retiradas limitada, porque es la cuenta básica, es la cuenta básica, es cierto que otras tienes ilimitadas retiradas, pero bueno, yo no quiero tener ilimitadas, yo simplemente quiero realizar transferencias, así que bueno, ya está, ya tenemos nuestra tarjeta pedida, ya tenemos nuestra otra tarjeta, nuestro teléfono móvil para poder pagar desde el Apple Pay, y ya estaría, ¿vale? Así de fácil, y así de simple. Ya hemos visto la parte de inicio, hemos visto la parte de tarjetas, y ahora nos vamos a ir a la parte de espacio. Aquí en espacio nos pone el saldo total, que evidentemente lo tengo bloqueado, pero bueno, son cincuenta euros, que ya serían cuarenta, porque nos los hemos gastado, y luego pone prueba, espacios, quedan cincuenta y nueve días, prueba, espacios gratis, pulsa aquí para leer más. Nosotros aquí podemos leer más sobre los espacios, y te dice, crea hasta dos subcuentas de espacio, para organizar tu dinero en dos espacios, crealo, borralo, mueve el dinero, ahorra más fácilmente, ponte objetivos de ahorros, y luego te dice, pruébalos sin compromiso, periodo de prueba, son sesenta días, pero evidentemente, esto es para personas premium, cuando se me acaben los cincuenta y nueve días, se me bloqueará la parte de espacios, ya que es únicamente para personas premium. Nosotros aquí es donde podremos ver nuestros ahorros, cuánto hemos ahorrado, podremos poner los límites, por ejemplo, podemos crear un espacio nuevo, podemos editar también nuestro espacio de la cuenta principal, si hacemos clic, y podremos recibir dinero, enviar dinero, o modificar, ¿vale? Aquí podremos ver todas las diferentes transacciones que hemos realizado. Si nos vamos a la parte de ajustes, pues podremos ver lo que hemos visto antes, el administrador de este espacio, el IVAN, personalizar el espacio, cambiar el nombre, la imagen, el ver los extractos, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver un poquito de eso. Si le damos a enviar dinero, todo el dinero que se envíe, se vendrá a este espacio. Es una manera un poco de diversificar la cartera, de crear, por ejemplo, un espacio para ahorrar, crear otro espacio para gastar, etcétera. Esto ya va al gusto del consumidor, pero como comentaba, es un espacio que queda cincuenta y nueve días abiertos, o sesenta días, en función de cuando te hayas creado la cuenta, pero que únicamente está disponible para personas premium. Y en la parte de explorar, aquí vamos a ver las diferentes ofertas que tenemos, vamos a ver también el servicio que hemos contratado nosotros, que es el N veintiséis estándar, de hecho, si le damos podremos ver toda la información de la cuenta, ¿vale? Tanto en estadísticas, tres retiras gratis, pagos sin comisiones en todo el mundo, chat de ayudas, y luego aquí abajo encontraremos las diferentes tarjetas que encontramos dentro del banco N veintiséis, siendo el N veintiséis metal, el servicio más caro, por diecisiete euros al mes, básicamente, y luego la N veintiséis Smart, que es la siguiente más cara, después de la que nosotros tenemos que es gratuita, la N veintiséis Smart, si no recuerdo mal, creo que son cuatro noventa euros al mes, y te da algunas retiradas más, te da una tarjeta física gratis, bueno, gratis incluida dentro del precio, y te dice diez subcuentas de espacios, en fin, esto ya es para personas que sean más tiquisminkis y quieran organizarse el capital de una forma más exhaustiva, por así decirlo, ¿no? Lo importante de explorar es las ofertas exclusivas, yo las veo muy interesantes, aquí nosotros podremos ver las diferentes ofertas, como por ejemplo, un treinta por ciento en rebook, veinte gigas en dropbox, etcétera, aquí podremos ver ofertas que se van actualizando, en este caso tenemos tres, pero bueno, y de hecho nos pone que si te pasas a un plan premium, podrás acceder a más ofertas. Visto esto, ya hemos visto todos los menús que podíamos ver, ya hemos visto poner la tarjeta en nuestro teléfono móvil, hemos visto cómo solicitar una, cómo realizar envíos, cómo recibir dinero, y hemos visto los otros servicios, que la mayoría es para gente que tiene cuenta premium, así que, si quieres optimizar tus finanzas dentro de la aplicación de N veintiséis, te recomiendo que te hagas premium, porque no supone casi un gasto alguno, y podrás acceder a muchos más servicios. Bien, tigres, pues, hasta que ha llegado el tutorial, espero que te haya gustado, dale un súper like, mírate este otro video para aprender nuevas cosas dentro del mundo financiero, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chao.